Si crees que tienes mala suerte, solo míralo a él. Esta es la persona más desafortunada del mundo. Disfruta el nuevo video de WooHoo sobre un día en la vida del chico con la peor suerte de la historia. Por favor, conoce al hombre más desafortunado del mundo. ¿Por qué tengo tanta mala suerte todo el tiempo? Tengo que juntar fuerzas y comenzaré este día bien. Gracias por el baño, bestia peluda. Mi teléfono estuvo cargando toda la noche. Oh, supongo que no. No debo haberlo enyufado por completo. Cepillarse los dientes es lo más fácil. Pero no para este chico. ¿No hay agua? Por supuesto. Debo usar el plan I. ¡Eso es una mala idea! Será un sándwich perfecto. Cubre un trozo de pan con una forma perfecta con una rebanada redonda de jamón. Y complétalo con una rebanada delgada de queso. Y ahora es el momento de disfrutar de esta pieza de arte culinario. ¡Qué delicia! Todos saben que el té verde es calmante. Eso es exactamente lo que necesito para relajarme después de mi desafortunada mañana. Pero la bolsita de té decidió sumergirse de cabeza. ¡Oh, no! ¡Te rescataré! ¡Auch! ¡Quema! Todo está en mi contra. Incluso la cuchara. Debería haber adivinado que esto sucedería. ¿Una ducha en la cocina? ¿Por qué mi vida es así? Aquí está mi taxi. El conductor es un verdadero profesional con una calificación de estrella y media. Pero era el único disponible. Lo siento, ¿puedes ayudarme a encontrarte? Mi GPS se rompió. Hace tres años. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tengo un conductor del infierno! ¡Ayuda! ¡Había una señal de alto allí! ¡Oye! ¡Acabamos de chocar a un ciervo! ¡Por favor, pare el auto! ¡Necesito salir! No creo que haya terminado de escribir mi último testamento y voluntad. ¡Por fin! ¡Esta es mi parada! ¡Justo la última! ¡Gracias por no matarme! ¡Shh! Lo bueno es que no hay nadie en el pasillo de la oficina. O no es para nada bueno. Conocí al CEO solo dos veces, en mi entrevista, y hoy, cuando llego tarde. ¡Qué suerte tengo! Ahora tendré que quedarme en la oficina hasta medianoche. El cubículo perfecto en el trabajo de mis sueños. ¡Guau! ¿No es genial? Limpiaré mi escritorio. ¡Ah! ¡Muy lejos! Pero casi lo logro. La práctica hace la perfección. Calcularé el ángulo recto. Y la resistencia del viento. ¡Y tira! ¡Soy un campeón! Sabía que tendría suerte hoy. Pero no. La suerte no está en mis genes. ¡Sí! ¡Almuerzo! Pero todas las mesas están llenas. Tenemos una maravillosa terraza de verano. Con la mesa perfecta para ti. Dios, me estoy congelando. Esta terraza de verano es un poco invernal. Es una mesa para dos. ¡Yo y un tornado! ¡Felicitaciones al chef! ¡Hay lechuga en mi cara! Después de un largo y duro día, me regalaré una película para relajarme. ¡Vaya! Solo dos personas vinieron a ver esto. Debe ser algún tipo de película artística. ¿Ah? ¿La película está en coreano? ¿Soy el único que no entiende lo que está pasando? Pero el chico a mi lado me explicó la trama. ¡Eso es todavía! ¡No! 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 Bueno, creo que puedo actualizar mi historia de Instagram al menos. Les mostraré a mis amigos qué película estoy viendo. ¿A alguno de mis amigos les gusta el cine coreano? No deberías estar filmando esto, amigo. Puedes terminar de ver la película en la estación de policía. ¿Creías que su mala suerte terminaba allí? Pero mira, un misterioso auto negro acaba de detenerse. ¡Ups! ¡Hola, amigos! Son tan elegantes. ¿No creen que el clima de hoy es maravilloso? Mis compañeros no hablan mucho. Me confundieron con un conocido jefe criminal de la zona. Caballeros, con el debido respeto, ¡ese no soy yo! Miren, no tengo bigote. Y nunca fui a prisión. Todo fue un gran malentendido. Tengo un buen día. Apenas logré salir con vida. Y me encontré con un cartavista. Oye, ¿dónde está mi billetera? Bye, have a great time. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Espera, ¿quién es ella? ¡No puede ser! Ella es tan desafortunada como yo. Este es el destino. Eso sí que es buena suerte por una vez. Vamos a conquistar nuestro síndrome de mala suerte juntos. ¿O no? No, no. No. Okey. No. 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 ¿Te gustaron nuestras historias desafortunadas? Entonces comenta a continuación si alguna vez sentiste que eras la persona más desafortunada. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta al video, llegan clic en la campana. No se pierdan los nuevos videos de Woohoo! ¡Suscríbete al canal!